El tema es que en ese monólogo, Bill Burr decía que había habido una polémica porque en una serie, en una película, digo a memoria, igual no es exactamente así, pero que una persona que no era inválida había interpretado a un inválido. Y como que decían que lo tendría que hacer un inválido. Y entonces Bill Burr decía, pero por eso se llama actuar. Se llama actuar porque un señor que no es inválido hace de inválido. Claro, claro. Yo es que con esto tampoco estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decías tú. Me parece que precisamente la labor de un actor es meterse en personajes que no tienen por qué reflejar sus características reales. Poco más te puedo decir. Entiendo que a quien le moleste que el personaje de un inválido no lo haga un inválido, no entiende lo que es una profesión de actor. También sé que efectivamente los inválidos tienen menos posibilidades para trabajar, para hacer... Probablemente para hacer otro tipo de ficciones. Y es verdad, pero por ejemplo el caso que se suele utilizar mucho aquí es el de las transexuales. O sea, últimamente es como que los personajes de transexuales tienen que ser interpretados por personas transexuales. Yo no lo comparto. Yo esto no lo comparto. Las dos transexuales más conocidas de este país llevan mucho tiempo trabajando y, salvo contadísimas excepciones, además han hecho de mujeres. De mujeres cis, no de transexuales. Por supuesto, luego hay muchas otras y muchos otros transexuales que no trabajan. Pero claro, también es verdad que el trabajo de actor tiene un 84% de paro, un 86%. O sea, es un trabajo muy jodido. No sé, es como si... A mí evidente... No sé, no sé. Es que no quiero meterme en comparaciones porque al final las comparaciones son odiosas y son insultantes. Pero el otro día estuve viendo La Casa Gucci. Sí. En La Casa Gucci el Jared Leto interpreta a un italiano. Ese papel tendría que haberlo interpretado a un italiano. ¿Por qué? Si Jared Leto es actor, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero yo no creo que el kit de la cuestión sea toda la gente, todos los colectivos que estén representados en los personajes de las películas tienen que estar interpretados por gente que pertenece a esos colectivos. Blanca Portillo hizo de hombre. Blanca Portillo hizo de hombre. Si no me equivoco, en Alatriste, creo. Que hacía de... Del Inquisidor. De Torquemada. De Torquemada. Sí, sí. Claro, hay cosas más arriesgadas que otras. Por ejemplo, es francamente raro que una persona blanca haga de una persona de otra raza. ¿Sabes? Una persona caucásica sería muy raro elegir. Ya. Pero, sin embargo, desde luego en un drama no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero con efecto cómico, a lo mejor sí que, de hecho, en dos rubias, dos rubias legales, no me acuerdo. Son dos chicos negros, dos humoristas negros. Ah, sí, Marlon Wayans y... ¿Y cómo se llama la película? Y Damon Wayans. Puede ser dos rubias de pelo en pecho. Dos rubias de pelo en pecho o algo así. Son dos negros haciendo de adolescentes rubias. ¿Sabes? Bueno, pues, quiero decir, la idea es graciosa, ¿sabes? La idea es graciosa. La ejecución ya. La ejecución es otra cosa. O sea, que al final no puede ser... Pues hay cosas que caen por su propio peso. Sería muy raro que a mí me contrataran para hacer de negro. Pero tampoco creo en el... Sobre todo no creo en que eso tenga que ser una ley. ¿Sabes? Porque es que, por supuesto, en todos los demás trabajos, gente de diversos colectivos tiene que ocupar puestos de responsabilidad. Pero, concretamente, el trabajo de actor lo que nos permite es meternos en personajes que no somos. Y no tomar decisiones artísticas como ataques. Es decir, si tú decides, pues, Blanca Portillo va a hacer de hombre. Pues no entender que eso es un ataque hacia los actores porque... Esto es otra cosa que el otro día hablaba con un amigo. Tendemos a sacar conclusiones de películas que plantean una hipótesis. Esa hipótesis no tiene por qué estar puesta como ejemplo. O sea, en el momento en el que un personaje gitano tenga una... Sea un personaje negativo en una trama, vamos a sacar la conclusión de que la persona implicada en la creación de esa trama está diciendo que todo el colectivo gitano... No, es verdad que a lo mejor los gitanos tienen que tener más representaciones de más tipos y no solo salir robando en un supermercado. ¿Sabes? Porque al final, es lo que te he dicho antes, estamos volcando sobre una única ficción la responsabilidad de toda una sociedad. Entonces, esa película no tiene por qué ser responsable de que no haya más papeles de gitanos en el resto del cine. ¿Sabes? Haciendo otro tipo de personajes. No es culpa de esa persona que, sinceramente, creo que ya aporta su granito de arena dando visibilidad a un colectivo, aunque sea dándole un personaje negativo. No lo sé. Y al final, todos estamos inmersos dentro de esa dinámica y, sobre todo, creo que las personas que en algún momento nos hemos quejado de la poca representación de determinados colectivos en la ficción, somos los primeros que, antes que seguir quejándonos, deberíamos ser capaces de generar ficciones para ser más inclusivos. ¡Gracias!